No sé que me olvidas cuando yo te lo metía Yo tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu chiqueta y también María Y ahora te voy a cerrar, te voy a cerrar, te voy a cerrar, te voy a cerrar No voy a ver Toma tu discrata, la plata con un vaso justo, bellaca Sumo de la masa y no te atrapa Pate la mano, que no sea grata Pero es mi gata Júgate una mamá Expire Clear Target down